Si la persona a la que usted está cuidando usa dientes postizos, es posible que usted tenga que ayudarla a cuidar su dentadura postiza. En este video, repasaremos cómo limpiar y cuidar las dentaduras postizas para que se sienta seguro cuando ayuda a la persona a su cuidado. Probemos. Empieza por reunir lo que necesitarás, como un cepillo regular y un cepillo para prótesis dentales, algunas tabletas o pasta para limpiar prótesis dentales, un vaso de agua o estuche para prótesis dentales, un bol pequeño, guantes desechables y una toallita. Cuando se quite las prótesis dentales en la noche y en la mañana antes de ponérselas, ayúdala a limpiarse la boca con un cepillo ultra suave, asegurándote de limpiar todas las superficies de su boca. Para limpiar las prótesis, lávate las manos y ponte los guantes. Luego, ayúdala a sacarse las prótesis y ponerlas en un bol pequeño o taza para prótesis en el lavabo. Para proteger las prótesis y por si se te caen, para evitar que se rompan, pon una toallita en el fondo del lavabo. Con un cepillo de dientes o cepillo para prótesis, usa el limpiador de prótesis dentales y agua para cepillarlas. Luego, enjuágalas con agua tibia. La pasta de dientes regular puede ser abrasiva y dañar las prótesis. Mejor no la uses. Revisa las prótesis por si están dañadas. Si ves bordes ásperos o afilados o roturas, contacta al técnico dental que las fabricó para que las repare lo antes posible. El uso de prótesis dentales dañadas o mal ajustadas puede causar lesiones bucales y dolor. Deja remojando las prótesis en el limpiador para prótesis dentales toda la noche. Ponlas en un estuche para prótesis dentales o en un vaso con agua y una tableta de limpiador. Pon el recipiente donde esté seguro y no sea volcado accidentalmente. En la mañana, cuando estén listas para ser utilizadas, enjuágalas muy bien con agua antes de ayudar a ponérselas otra vez. Seguir estos pasos para cuidar su dentadura postiza ayudará a la persona que usted está cuidando a sentirse limpia, fresca y a prevenir infecciones en la boca. También evitará que su dentadura postiza se dañe. Para obtener más información útil para los cuidadores, visite nuestro sitio web.